Bueno, llegamos al segmento que todos ustedes han estado esperando, segmento de CNG por su dealer amigo y bueno, por muchas razones a usted le encanta ver este segmento, por el 0% de interés, los 2 años de garantía, la variedad de carros que ellos tienen, usted entra por su carro y sale bailando, lleva su carrito de CNG y bueno, también yo quiero hablar con Jorge Castedo que me está escuchando en este momento porque Jorge, yo quiero comprarle un carrito a mi mamá, así que me tienes que dar unos consejos y también un buen descuento, como todos los televidentes que están viendo en este momento los carros y también que están a la expectativa, a ver si se ganaron la camiseta del Real Madrid o del Barcelona así que cuéntanos quiénes son los ganadores y qué nos tienes preparados para este fin de semana. Gracias Stephanie, bueno aquí en compañía de María René y de Carol, bueno, damos inicio aquí al inventario de CNG Imports yo la verdad que estoy un poco nervioso, yo no sé si el día de hoy voy a estar dando unos precios locos porque aquí estoy con estas dos bellezas aquí, si usted quiere llegar hasta CNG Imports a ver las playeras del Real Madrid, a ver los carros o a ver las hermosuras que tenemos aquí trabajando en CNG Imports que con toda educación aquí lo van a atender. Por si acaso, una pregunta que quiero hacerte María sabemos que la semana pasada fue el partido del Real y del Barcelona, ¿tú a qué equipo le ibas? Barcelona. ¿Y Carol, a qué equipo le ibas? También el Barcelona. Bueno, la verdad que yo no le iba a ninguno, lo que sí pudimos apreciar fue un buen espectáculo y es lo mismo que usted va a apreciar llegando aquí a CNG Imports, un espectáculo de carros listo para que usted se lo lleve, así que no se diga más, acompáñeme a ver el inventario aquí en CNG. Así es mis amigos, comenzamos con el inventario ya de la semana como el que estamos viendo en la pantalla el cual es un hermoso 2011 Nissan Sentra, carro casi completamente nuevo con poquísimo millaje, garantía de fábrica y lo más importante con la calidad de aquí de CNG Imports. Este carrito del 2011 Nissan Sentra, color rojo, se lo puede estar llevando usted hoy mismo con un pago mensual desde los 350 dólares al mes. Bueno, y continuamos con más carros y como lo anunciamos al principio del show, ya en minutos más a las playeras del Real Madrid y del Barcelona, bueno, se estarán sorteando para un feliz o una feliz afortunada. Así como de afortunada es quien va a comprar este carrito que están viendo en pantalla, el cual es una 2007 Honda Pilot, muy completa, muy bonito color, este es un color verde agua, si se le puede decir. Lo importante de este carro es que le trae 4x4, 3 filas de asientos, garantía de CNG Imports y lo más importante que es el pago mensual, porque usted se puede llevar este carro con un pago mensual que va desde los 380 dólares al mes. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer para recibir más información? Llamar al 703-525-7441 o dirigirse directamente hasta las oficinas de CNG Imports aquí en Arlington, Virginia. Bueno, de la línea Honda saltamos a la línea Nissan porque el carro que estamos observando en la pantalla es una hermosa 2007 Nissan Pathfinder, muy bonito carro, muy potente también, este carro trae motor V6 automático con techo solar 4x4, 3 filas de asientos, aros de aluminio, pisaderas, DVD, en fin, este carro es el apropiado para usted y para toda su familia, este carrito es una hermosa Nissan Pathfinder del 2007 y puede ser suya, viniendo hasta CNG Imports con la licencia de manejo, la mínima cuota inicial y la prueba de trabajo y por cuánto el pago mensual va solamente desde 400 dólares al mes. Bueno, y a continuación tenemos una hermosa minivan, esta es una 2008 Honda Odyssey, un carrito muy buscado por toda la familia ya que en él pueden caber hasta 7 personas cómodamente sentadas si usted desea irse de vacaciones, algún viaje o disfrutar un fin de semana con la familia, este es el carrito apropiado, una 2008 Honda Odyssey, este carrito está bien completo, además le trae puertas eléctricas, aros de aluminio, poco millaje y lo más importante que este carro usted se lo puede llevar hoy mismo llegando hasta CNG Imports con un pago mensual que va desde los 370 dólares al mes. Hacer la invitación también a todas las madres porque el día 12 de mayo vamos a estar celebrando aquí en CNG Imports después de Bici Contigo vamos a estar celebrándole a todas las mamás con regalos, premios, sorpresas, es algo que usted no se puede perder. Bueno, sabemos lo importante que es ahorrar en la compra de un vehículo, pero también sabemos que es importante para usted ahorrar también en la compra de una póliza de seguro para su vehículo, por eso aquí en CNG Imports le recomendamos a Gabriel Zarate de Nationwide Insurance para que le dé una buena cotización en el seguro de su auto. Si usted tiene alguna consulta desde la comodidad de su casa le puede llamar al teléfono que aparece en pantalla y él inmediatamente le hace una cotización completamente gratis de cuánto le va a salir la póliza de su seguro. Él es Gabriel Zarate de Nationwide Insurance, llámelo ahora mismo. Bueno, y aquí seguimos disfrutando de la variedad de carros aquí en CNG Imports. Decirle a las personas que en segundos más al final del inventario de CNG Imports, bueno, vamos a estar haciendo el sorteo determinado para las playeras del Real y del Barcelona. Aquí estamos observando un hermoso 2007 Honda Core, muy bonito carro con poquísimo millaje. Este carrito trae motor B4, 4 cilindros económicos en gasolina para el consumo y así para que usted pues mantenga la economía familiar. Este es un hermoso 2007 Honda Core y se lo puede estar llevando usted hoy mismo en CNG Imports con un pago mensual que va desde 320 dólares al mes. Pero recordarle una vez más al teléfono, ya estamos escuchando las líneas que están sonando. 703-525-7441. Bueno, el próximo carro que estamos viendo en la pantalla es un hermoso 2008 Honda Core, muy bonito y muy completo por si acaso, ya que este carro le trae aros de aluminio, les trae el vidrio ya completamente ahumado para que nadie lo vea. Este carrito además trae techo solar, es súper súper potente, es un Honda Core del 2008 y se lo puede estar llevando usted hoy mismo con una mensualidad que va desde los 370 dólares al mes. Pero recordarles el teléfono, 703-525-7441. Usted tiene que llamar ahora mismo para recibir más información de este hermoso carro. Bueno, y el hermoso carro que estamos viendo a continuación es una hermosa Acura MDX. Estamos viendo que recién acaba de llegar, va a entrar a chequeo. Este hermoso carro es del 2005, trae sistema de navegación automático, tres filas de asientos, techo solar y aros de aluminio. Bueno, es todo lo que usted puede pedir en un carro y lo puede encontrar aquí en CNG Imports con dos años de garantía, financiamiento gratis, no le cobramos un solo centavo de interés. Y los requisitos muy fáciles, mi amigo, para que usted venga y disfrute de nuestros precios aquí en CNG Imports. Licencia de manejo, mínima cuota inicial y prueba de trabajo es lo que usted necesita para llevarse este hermoso carro. Una Acura MDX. Bueno, y antes que me olvide, el pago mensual desde los 370 dólares al mes. Así que ya lo sabe, active ahora mismo el teléfono. 703-525-7441. Bueno, y con este último carro ya damos casi, casi inicio. Ya sabemos que Carol y María René se están alistando para el gran sorteo de las playeras del Real y del Barcelona. Pero antes déjenme darle la información de este último carro. Bueno, recuerde, último, pero no menos importante, como yo siempre lo digo, esta es una hermosa 2005 Toyota Highlander, color azul. 4x4, muy bonito color. Este carro trae aros de aluminio, pero también lo más importante de este carro es que le trae tres filas de asientos para que ahí, bueno, quepa toda la familia. Este hermoso carrito es una Highlander del 2005 y se lo puede estar llevando usted hoy mismo con un pago mensual que va desde los 350 dólares al mes. Recordarles el teléfono una vez más, 703-525-7441 o también puede dirigirse hasta nuestras oficinas en Arlington, Virginia. Bueno, recuerde que son más de 150 autos los que tenemos aquí en CNG Input, pero bueno, debido al tiempo corto no podemos mostrarnos todos. Pero lo que sí podemos mostrar es el sorteo de estas hermosas playeras del Real y del Barcelona. Y lo vamos a hacer bien rapidito. Quiero comentarles algo por privacidad a las personas que tenemos los números de teléfonos aquí, como lo podemos apreciar. Lamentablemente no podemos mostrar el número completo de teléfono de la persona, pero lo que sí vamos a hacer es contactar a estas personas y mostrar que realmente se entregó el premio. Entonces vamos a sacar dos números y para hacerlo más rápido, yo voy a lanzar uno de estos números al aire. María René va a agarrar uno y Carol va a agarrar otro para que así la persona tenga opción de escoger la playera del Real Madrid o del Barcelona. Bueno, entonces, ¿lista María René para agarrar un número? ¿Segura? ¿Lo voy a lanzar al aire? Ok, vamos con el primero. No voy a mirar, no voy a mirar y se va el primero. Tienes que agarrar uno, solo uno, solo uno. Perfecto, manténlo ese allí. Tienes otro por aquí. Tienes que sacudirte porque tienes otro por allí. Tienes otro por allí, María René, aquí abajo. Aquí abajo tienes otro. Bueno, nos vamos con el segundo. No queremos, aquí tienes otro, botamos ese. Ya, nos quedamos con el que tiene María René en la mano, por si acaso. Tenemos uno. Nos vamos con la segunda persona. Lo voy a mover esto para que así no digan que sabíamos quién era ni nada. ¿Lista para agarrar el segundo número? Ok, bueno, vamos. No sé quién va a limpiar toda esta basura, pero aquí vamos con el segundo número. Al aire. Tienes que agarrar uno, solo uno, solo uno. Y aquí tenemos el segundo número. Más adelante les vamos a estar llamando a las personas y saber quiénes fueron los afortunados. Pero mi amigo, usted no se mueva porque aquí en CNG Import siempre tenemos premios para usted. Recuerde visitarnos en www.sudillaramigo.com o visitarnos directamente en nuestras oficinas 3400 de la Fairfax Drive aquí en Arlington, Virginia. Nos vamos con María René que es amante del Barcelona y nos vamos con Carol que es amante del Real Madrid y yo señora amante de darle buenos precios aquí en CNG. Hasta pronto. Sábado a sábado tenemos los consejos médicos del doctor de la comunidad, el doctor Jaime Camacho, pero en el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a conocer todos los servicios médicos que le ofrece a la comunidad y por ello él nos va a estar contando un poco en más detalle acerca de ellos y también conoceremos a todo su equipo médico. Así que ponga mucha atención para que usted llame próximamente si tiene alguna duda o consulta médica que le quiera hacer. Adelante doctor. Gracias Stephanie. Quisiera agradecerles y voy a presentarles ahora al equipo médico de Pan American Internal Medicine, Víctor Leite, Tania Cabrera. Y también quiero decirles que estamos en Falls Church, en Lisboa Pike 6201 y nuestro teléfono es 703-532-5044. En nuestro consultorio vemos todo tipo de enfermedades, vemos pacientes con seguro y sin seguro, nuestros precios son bastante módicos y de las enfermedades que vemos, vemos problemas de presión alta, problemas de diabetes, todo tipo de infecciones, todo tipo de problemas respiratorios, digestivos, cardíacos. También vemos problemas ginecológicos, hacemos Papá Nicolau y otra serie de enfermedades más. También hacemos exámenes para inmigración, exámenes físicos de rutina y exámenes físicos para la escuela. Exámenes de próstata, exámenes rectales y de hemorroides, exámenes de paternidad para inmigración, asuntos legales o privados. También hacemos exámenes del Departamento de Transportes para choferes profesionales. Hacemos todos los exámenes de sangre y orina para enfermedades y infecciones. Hacemos pruebas de embarazo, hacemos otros sonidos de abdomen, ginecológico, embarazo, tiroides, testiculares, próstata, sexo de bebé. Hacemos exámenes cardiáticos, electrocariograma, prueba de esfuerzo, ecocariograma, exámenes de heridias. Hacemos exámenes de función pulmonar. Hacemos exámenes para diabéticos de ojos y nervios. Hacemos tratamiento de venas y hacemos tratamiento para bajar de peso. Bueno, dale las felicitaciones a los ganadores. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Una foto con su playera favorita. Señoras y señores, ya lo sabe, si usted quiere seguir ganando, ven aquí a CNG Imports comprando su carrito. Quien le regala estas hermosas playeras del Real y del Barcelona. Así que ya lo sabe, www.sudideramigo.com para seguir ganando con CNG. Llegamos al final de su programa favorito, Dizzy Contigo. Gracias por acompañarnos en esta media hora que esperamos la hayan disfrutado muchísimo. Musiquita, diversión y bueno, muchos premios. Y hablando de ellos, felicidades a los ganadores de las camisetas de Real Madrid y del Barcelona. Cortesía de nuestro orgulloso patrocinador CNG por su líder amigo. Y hablando de ellos, les cuento que también se están preparando para tirar la casa por la ventana con la fiesta, la celebración del Día de las Madres que va a ser el 12 de mayo ahí en CNG Imports. Así que estén muy pendientes para llevar a su mami ese día porque vamos a estar, bueno, teniendo muchísimas sorpresas, canastones, dinero en efectivo y, bueno, dinerito siempre hace bastante bien, sobre todo un día antes del Día de las Madres. Así que bien pendientes. Y bueno, yo les quiero mandar un besito bien grande, que tengan un excelente y muy productivo fin de semana. Y ya saben, si no llevan su carrito de CNG y no ven DC Contigo, yo les doy pam pam, ya saben. Próximo sábado, 11 de la mañana. Bye. Próximo sábado, 11 de la mañana. Próximo sábado, 11 de la mañana. Próximo sábado, 11 de la mañana. Y la prospera está aquí, no existen ya. Y sí contigo, y la comunidad. Yo soy contigo, y la comunidad. Y sí contigo. Música 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 Música